Gracias a la gente que está acá, el Movimiento Social. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y gracias por el respeto que muestran hacia el Consejo. Yo les solicito como parte de ustedes también que mantengamos siempre el respeto. Cuando el Consejo no está atendiendo asuntos del POT, también estamos atendiendo asuntos importantes y requerimos el silencio para poder trabajar. Cuando discutimos asuntos del POT, yo sé que ustedes tienen una posición eufórica en muchas cosas y enfática en otras y bueno, se permite, pero también les pido que en las próximas sesiones y en esta siempre estemos atentos a los demás temas que el Consejo desarrolla porque también son muy importantes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ese fue el llamado que hizo el regidor suplente del Partido Nuestro Pueblo, José Calderón, a los vecinos que cada martes llegan a las sesiones municipales. Dijo que entiende el tema tan sensible como es el Plan de Ordenamiento Territorial, pero que también como Consejo Municipal se tienen una serie de responsabilidades, por lo que pidió comprensión para que puedan llevar a cabo las sesiones como corresponde.